Hola, ¿cómo estás? Soy Javier Rastarria y hoy día he terminado el Bootcamp Marketing Disruptivo y de verdad, lo que te quiero decir es que a mí personalmente me ayudó mucho. Este es el segundo entrenamiento que vendo con Elio, Lázaro y Mario y de verdad que lo más increíble, lo más divertido es que realmente vine tratando de traer y acompañando a alguien más y terminé saliendo aprendiendo cosas que no me esperaba. Entonces, si ya has estado con Elio, con Mario, con Lázaro y quieres volver a entrar en entrenamiento, este, Marketing Disruptivo, te lo recomiendo a mil. Soy Javier Rastarria, yo trabajo como coach de ventas y bueno, de ahí me podrás encontrar en redes sociales. Gracias.